Hola, soy Gabriel Medina, el director de La Araña Vampiro. Atención, aracnofóbicos, abstenerse. Mucho peor que la picadura de una araña venenusa es que el antídoto sea que te tenga que picar otra. Primer Plano ISAT presenta La Araña Vampiro con Martín Pirojansky y Alejandro Aguada. La Araña Vampiro en el especial cine argentino este miércoles en Primer Plano ISAT. La Araña Vampiro